Gran bailazo de la familia, sábado 6 de julio del 2013, a las 21 horas, en Club Agrario Rocamora. Actuación del número 1 del Chamamé en Entre Ríos, Hugo Nickel y su conjunto. Y para seguir bailando, Grupo Galaxia. Entrada general, 30 pesos. Habrá gran servicio de cantina, comidas rápidas.